Hey que lo que mi gente yo soy Dandroid y sean bienvenidos a un nuevo video Hoy gente como vieron tanto en el titulo y en la miniatura Les voy a estar enseñando a como poder basar archivos, fotos y videos Desde un sistema operativo Windows a lo que es IOS O de IOS a un sistema operativo Windows Esos serán simplemente los sistemas que me estaré enfocando Pero sepan que con estos dos métodos que les estaré mostrando Eso pegó Podrán pasar, compartir archivos Desde cualquier sistema operativo a cualquier otro Independientemente del que sea, ya verán Así que nada, con esto ya dicho pasemos con el primer método Sistemas de almacenamiento en las nubes Si, esa es una forma de compartir archivos que seguramente la mayoría conocerá Pero que no deja de ser pues una forma bastante simple y efectiva para hacer esto Que dependería mucho eso si de tu internet y cuanto almacenamiento vayas a necesitar Existen muchas plataformas para subir y compartir archivos en la nube Esta OneDrive, Dropbox, Google Drive que es una que tengo por acá abajo Que bueno, es para hacerles un ejemplo para que vean lo efectivo Que es pasar archivo por estos tipos de aplicaciones Entonces bueno, para pasar archivo por acá por lo que es Drive Es bastante simple Pero antes, para crearte lo que es una cuenta de Google Drive Creo que simplemente te basta si es que no tienes una cuenta de Google Drive Te basta con lo que es tu correo electrónico con el que te creaste pues Una cuenta de Google o bueno, la cuenta de YouTube con la que estás viendo ahora mismo este video Creo que con eso pues ya tienes lo que es una cuenta de Google Drive Si no es así, igualmente si no tienes una cuenta de Google Drive Pues simplemente te registras en lo que es Google Drive No sé cuántas veces lo voy a decir Te voy a dejar lo que es el enlace de esta página de acá De Google Drive Acá abajo en la descripción Para pues que vayas directamente Si no quieres pues buscarlo Lo que es Google Para pasar un archivo simplemente le das acá en nuevo Ok Acá le das aquí en subir archivo Puedes también subir una carpeta completa llena de archivos o videos o fotos o lo que quieras Pero bueno, aquí yo simplemente le voy a dar en subir archivo Acá pues te manda a tu carpeta A tu directorio A todo lo que tienes en tu PC Y bueno, aquí pues me manda la zona de imágenes También pues están pues la zona pues de videos de acá Pero bueno, esos videos los voy a pasar con el segundo método Porque el segundo método para pasar lo que sea es bastante rápido Aquí que pues aquí simplemente voy a pasar una imagen Ya que no quiero que este video dure mucho Ya que como te dije Depende mucho de tu internet Ok Que tan rápido se pase cualquier cosa Acá voy a darle en propiedades para que vean Las propiedades de lo que es esta imagen Que aquí dice que pues pesa 10.7 MB Grábense ese número Ya que pues bueno, para que vean que pues que no pierde nada de calidad Una vez esta imagen se pase La seleccionamos Vamos en abrir Y aquí se está pasando Voy a poner esta Esta cosa de este lado Ok Voy a darle acá Y bueno, voy a hacerle scroll Ok, acá Y aquí pues quiero que se muestre lo que es mi teléfono Acá Ok Para que pues comparar Ok Comparar lo que es el tamaño Una vez se pase Ya que pues tengo Google Drive acá En lo que es mi iOS Ok, ya que esperamos que se pase Ya se está terminando de pasar lo que es este archivo Ya se pasó Voy aquí a actualizar lo que es acá En mi Drive de mi teléfono Y bueno, aquí está lo que es la imagen Que es esta imagen de acá Vamos a esperar que cargue Se está descargando Imagino lo 10 MB Justo que pase desde lo que es Windows Oh, se me está acabando la batería Y pues bueno, viene en una muy buena calidad Espero que se aprecie lo que es el video Y nada Como dije, vamos a ir a lo que aquí En detalles Detalles y actividad Aquí como ven pues pesa No dice exacto Pero seguramente que pesa 10.7 MB Exactamente La calidad Que tenía originalmente O sea, no pierde nada Entonces ok Segundo método Segundo método ShareIt Esta aplicación de acá Es una bestia Lo que es A la hora pues De pasar archivos Ya lo verán Pero antes Quería pues Decirles que le voy a dejar Lo que es Su cierto Enlace de descarga Lo que es esta aplicación Ya que pues no la encontramos Por ejemplo En lo que es Por ejemplo ¿A dónde le di? No sé ¿Qué estoy haciendo? Pero bueno Yo tengo una Dell En la tienda Aquí Perdón Acá No la encontramos En lo que es la Microsoft Store Ok Pero bueno En lo que es Android Y iOS La pueden encontrar Dando en la App Store Como en la Play Store Acá en Windows Es en esta página de acá Que como les dije Pues le voy a dejar Un enlace De descarga Para que pues Se la descargue Que simplemente Le das acá Descarga Simplemente Te deja pues Un archivo Instalador Acepta los términos Y le das en instalar Listo O sea Ni siquiera le voy a hacer El tutorial Para descargar Lo que es esta aplicación De pues Lo simple que es Lo que es Mac OS Que es pues La laptop De De iOS Pues tampoco Pues tengo una idea Segura De como se hace Ok Así que pues No me voy a meter En esos terrenos Entonces ok Para pasar lo que es Un archivo Por lo que es Esta aplicación De acá Esta Una vez la abres Pues es la interfaz Que te muestra Vamos a moverla Para esta zona De por acá Ok Ya que pues De este lado Pues quiero mostrar Lo que es El teléfono Ya que pues Es para Para donde lo voy a estar Pasando El archivo Ok Entonces bueno Acá pues Mi teléfono Este que tengo acá Voy a abrir también Lo que es la aplicación Acá pues Se suele desartar Lo que es un pequeño Anuncio Ok Un anuncio típico Estos Acá pues Bastante intrusivo Creo que me mandó Para la play store Para la play store Vaya vaya Ok Siguiente Que había Había desinstalado Esta aplicación Creo que la desinstalen O algo hice Ok Vamos a darle acá En lo que es la x Entonces bueno Para pasar un archivo Voy a hacerlo Desde la Windows A lo que es Mi teléfono Vamos a mostrar Código Ok Este código de acá Vamos a leerlo Vamos a darle acá en más Y vamos a darle en escanear Para conectar a PC Vamos a darle Otra vez acá Asegúrense Pues de tener Lo que es La misma red Wi-Fi Ok Para que sea mucho más rápido Vamos a darle en aceptar acá Y bueno ya Aquí está pues La interfaz para poder pasar Archivo Y aquí tú puedes pasar El archivo Que tú quieres Vamos a ir acá en archivos Y directamente Voy a pasar lo que es Un video Acá ok Este video acá Cuánto pesa Propiedades Espero que no esté tapando Mucho lo que es El teléfono Que está de este lado Ok Este video Pesa 5 megabytes 25 megabytes Muy poco Jeje Eh Propiedades Ok Ciento Ciento 31 megabytes Ok Me parece perfecto Lo seleccionamos Y le damos en abrir Aquí pues Eh Vamos a ponerlo Un poquito más para acá Acá pues se está pasando A 2.7 megabytes Por segundo Como podrán estar viendo Tanto acá Como en lo que es El teléfono Y se está pasando Pues súper rápido Creo que Incluso está muy lento Para lo que se suele pasar Lo que son estos archivos Pero bueno Ya se está pasando A 2.0 Ahí se me está acabando Mucho más la batería De ya que me va a dar el tiempo Pero bueno Eh No sé si es por el internet O Por la hora Pero suele pasarlo A 7.1 megabytes Por segundo Ok 7.5 Y así Pero bueno Ya como ven 171 megabytes Se están pasando En casi menos De lo que es Un minuto Como ven Pues ya se terminó De pasar Vamos a pasar Otra cosa Ya que bueno Yo sinceramente Creo que está Un poco lento Vamos a darle en archivos Ok Vamos a darle en escritorio No perdón En videos Perdón Acá vamos a pasar Este de acá Vamos a darle En pasar SPS 37.7 megabytes Se está pasando Igual de rápido Pero creo que Va bastante lento Seguramente con ustedes Si tienen un mejor internet Que el mío Pues seguramente Se pasará más rápido Sinceramente Pero ahí como ven Lo que son 37 megabytes Se pasaron En cuanto 10 segundos Pero yo Bueno gente Eso ha sido todo por hoy Espero te haya gustado Este video Esos son los dos métodos Que te recomiendo yo Para poder pasar Archivos Desde distintos Sistemas operativos Ha sido todo por hoy Espero te haya gustado Este video Y si fue así No olvides darle like Comentar que te pareció Y suscribirte Ya que solo subir Este tipo de contenido Sin nada más cargar Yo soy DanDroid Y nos vemos en la próxima Chau chau